Nosotros desde la Secretaría hicimos una inscripción bastante grande y después de Desarrollo Humano y Social tenía promotores. Esto es una compra comunitaria que se hizo entre los vecinos de la Villa de Merlo. Sí, entre los vecinos, tenían un costo muy bajo y bueno, y hoy llegaron, hoy llegaron. Así que a partir de hoy están invitados todos los que tengan su recibito en mano a venir a retirarlos. Hay que venir con el recibo para poder retirarlos. Sí, los que los adquirieron acá en la Secretaría, en el área de medio ambiente, sí, tienen que venir. Nosotros fuimos entregando un recibo con un detalle de lo que cada uno adquirió. Sí, tienen que venir acá. El resto, el que lo adquirió a través de promotores o de acción social, se tienen que dirigir al edificio. ¿Detalles a tener en cuenta para poder plantarlos? Tienen que tener aire, que tienen que tener mucho sol, un lugar de sol. Vienen a raíz desnuda, hay que plantarlos inmediatamente. Y bueno, tener el cuidado que tienen que tener un frutal. No nos olvidemos que el rol del frutal, yo creo que todas las casas tendrían que tener un frutal, porque no solamente te viste el lugar, sino que te alimenta y que te puede ayudar a producir un montón de cosas que durante el año las vas a ir consumiendo, como mermeladas y jaleas. Bueno, para mí es maravilloso, es magia tener un frutal en la casa.